Melania Trump deja más preguntas que respuestas en su libro de memorias en la autobiografía de 182 páginas la ex primera dama asaltó a las primeras planas al utilizar Melania para manifestar su postura a favor del derecho del aborto en la publicación afirma que el derecho fundamental de la mujer a la libertad individual y a su propia vida le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea su postura contrasta con la opinión de su marido donald trump que está a semanas de saber si volverá a la casa blanca en las elecciones del próximo 5 de noviembre se jacta de que su principal victoria como presidente fue nombrar a los jueces del tribunal supremo que eliminaron el antiguo derecho nacional al aborto en el libro la ex modelo que emigró de eslovenia y se casó en 2005 con el entonces playboy y magnate de manhattan donald trump no habla de los numerosos escándalos que han salpicado a su marido tampoco admite que trump perdió las elecciones en 2020 frente al presidente joe biden además utiliza sus memorias para acusar a los líderes del movimiento black lives matter de lo que denomina retórica incendiaria la publicación que se suma a la lista de productos familiares vendidos en la campaña electoral cuesta 40 dólares